Uno, digamos, se encuentra como atrapado en un cuerpo que no es el de siempre, ¿no? O sea, uno se mira al espejo y dice, bueno, ¿pero este señor quién es? Los ciudadanos son como espectadores que aplauden o silban como si estuviéramos en un teatro, ¿no? Nosotros estamos en el escenario. La buena fe no impide que te equivoques, a veces que te equivoques un gravemente. Si uno ama mucho, que ese amor salvara por lo menos a la persona amada, pero no, uno no logra salvar a la persona. Pero si tú te preguntas qué es el tiempo, eso no tiene nada que ver con nada que tú vayas a hacer, sino con lo que tú eres. Buenos días y muchas gracias por estar un día más con todos nosotros en La Primera Impresión. Ya sabéis que cada semana invitamos a líderes sociales, a gente que nos inspira, de la que aprendemos, gente que además es generosa porque viene y nos cuenta anécdotas de las que a todos se nos quedan en la cabeza. Y sobre todo ya sabéis que todo o casi todo es mentira, menos la primera impresión. Bueno, pues hoy volvemos a la filosofía. Estuvimos con Carlos Blanco, que es doctor en filosofía, recordando algunas anécdotas. Pasó también por el programa el premio Princesa de Girona, Ousmane Humar, que también hizo un podcast maravilloso. Y hoy hemos decidido volver al saber, al conocimiento, a las ganas de conocer. Yo creo que al invitado de hoy le conocemos todos, toda una generación, sino dos. Terminaba sus estudios básicos con un libro suyo, Conética para Amador. Yo creo que a muchos nos picó el gusanillo de la filosofía, gracias a aquel libro. Así que hoy tenemos el gusto y el placer de tener en La Primera Impresión a una persona de referencia. A Fernando Sabater. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, lo primero, ¿cómo te encuentras? ¿De salud todo bien? Sí, afortunadamente sí, yo estoy mucho mejor que el país. Has empezado fuerte. Sí. Oye, fíjate, estaba preparando la entrevista y repasaba tus memorias y aquel libro de Mira por dónde. Y leía un pasaje que decías, no sé si algún día acabaré siendo una persona mayor y triste. ¿De repente te has visto así o no se ha cumplido aquel vaticínio? Sí, sí, se ha cumplido rigurosamente. Ahí profeticé. Porque, bueno, primero, evidentemente soy una persona, vamos, un viejo, ¿no? Llamemos a las cosas por su nombre. Y triste también porque desde hace nueve años perdí a mi mujer y entonces efectivamente me convertí en un hombre triste. Fíjate, yo cuando leía en tu libro nuevo, Encarre Gobernada, estaba leyendo cómo hablas de Sara. Yo decía, yo creo que algún día alguien hable así de mí. Me parecía conmovedor cómo hablas de ella. Es increíble. Creo que pocas cosas podría pedir más que alguien que mi pareja algún día hable así de mí. Me parece maravilloso. Yo no te deseo que pases nunca por la obligación de hablar así de nadie. En fin, puede, por lo menos yo intento, digamos, que otros la quieran como yo la quería, pero no es una experiencia, en fin, positiva ni mucho menos, la verdad. Ya. Bueno, la vida continúa. Bueno, de hecho el libro se lo dedicas a ellas, ¿no? Porque ha habido luego más mujeres en tu vida. Hablando de la vejez, hablas de que es humillante. ¿Es verdad esto? ¿Por qué? Sí, la vejez es una humillación porque uno, digamos, se encuentra como atrapado en un cuerpo que no es el de siempre, ¿no? O sea, uno se mira al espejo y dice, bueno, pero este señor, ¿quién es? O sea, ¿qué hago yo aquí dentro? O sea, que no, y que las cosas que me gusta hacer, pues, las puedo hacer o más despacio o menos, o cansándome infinitamente más. En fin, que sí, que claro, todo eso te sientes, entonces, toda la gallardía y el fin y la vanidad que puede uno tener de joven, pues, claro, se te pasa forzosamente en la vejez. ¿Cómo se lleva esto? Porque, fíjate, es un tema que me interesa muchísimo porque todos, en el mejor de los casos, vamos a acabar allí. La alternativa es peor. La alternativa es peor, por eso digo. Entonces, claro, me interesa que nos aportes, tú que tienes, fácil verbo, una descripción de una vez que uno llega allí, ¿cómo uno se siente? Bueno, el problema que lo señaló muy bien Oscar Wilde, el pobre no llegó nunca viejo, precisamente, pero bueno, él lo vio bastante claro, es que el problema de la vejez es que te sientes joven. O sea, por el interior, como si tú hubieras cambiado completo, con lo mismo que has cambiado físicamente en el exterior, hubieras cambiado también en el interior, bueno, te adaptarías mejor a la situación, pero claro, el interior sigue siendo, sigues reclamando, digamos, tus derechos juveniles que ya no puedes ejercer, ¿no? Entonces, ese sería el problema. Hombre, hay que, la maduración es ir haciéndose a la idea, ¿no? Voltaire decía que quien no tiene las virtudes de su edad tendrá que conformarse solo con los vicios, ¿no? Y es verdad, o sea, que verdaderamente, ya que somos viejos, aprovechemos las virtudes que puede tener, que no sé muy bien cuáles son, pero alguna habrá, alguna habrá, entonces aprovechémosla para no tener simplemente las quejas, ¿no? ¿Bañarse en la concha es un sustitutivo del sexo o no? ¿O eso nunca? ¿Él? ¿Bañarse en la concha es un sustitutivo del sexo o no? Bueno, es decir, el sexo evidentemente sigue activo, uno sigue con sus deseos, etcétera, pero lógicamente, primero, despierta cada vez menos entusiasmo en los posibles partenarios, y luego las posibilidades que uno tiene de demostrar sus capacidades, pues también van disminuyendo, y claro, todo eso hace que cada vez estés más inseguro y entonces se mezcla, es verdad que le da, por otra parte, un morbo especial a la cosa, ¿no? Porque tienes un conjunto de deseos y dudas, etcétera, que, bueno, tiene su gracia también, pero claro, por otra parte le hace uno vivir mucho más inquieto, ¿no? Yo recomiendo a toda la gente que nos escucha, hay un pasaje maravilloso con Karen en un hotel que cuentas en tu libro, no estoy avanzando nada que no se pueda contar, que le recomiendo a la gente que lo lea porque me parece fascinante. ¿Cómo está adjetivado? ¿Cómo lo narras? Y casi te diría que yo me trasladé a que si algún día me pasará y estaré en una situación como esa. Por eso me interesaba tanto este tema de la vejez, ¿cómo nos vamos a ver dentro de algunos años? ¿Físicamente te cabrea de vez en cuando no tener fuerza? Sí, me cabrea primero porque, bueno, yo afortunadamente la peor achaque que tengo es la artrosis, entonces la artrosis es muy dolorosa, hay que decir, cuando cambia el tiempo, llueve, hace frío, etcétera, uno le duele hasta el aliento, vamos, o sea, no, probablemente te duele todo. Y luego que pierdes mucha agilidad, movilidad. Yo, el mayor placer de mi vida es nadar, ¿no? Siempre me ha gustado mucho y ahora cuando llega el verano, pues yo desde junio hasta noviembre me estoy bañando en la concha todos los días, ¿no? Y, bueno, afortunadamente pues la tengo al lado de casa y disfruto mucho, pero si hay olas no me puedo bañar, porque si las olas me derriban yo no me puedo levantar. Entonces, claro, eso es un... Entonces, mientras esté, cuando estoy nadando no hay problema, pero, claro, en el momento que voy, entro en el agua o salgo del agua, ahí las olas te pueden derribar y entonces, para mí, eso es fatal. De modo que tengo que... O sea, aunque yo me bañaría todos los días, porque a mí no... Que haya silimiri o que esté solo sombra, eso me da igual. Pero, claro, las olas sí, las olas son un problema, entonces tengo que bañarme solo los días que no hay olas. A la gente le da miedo. Sí, afortunadamente la concha no es un... No tiene mucho reaje, ¿no? Digo que a la gente le da miedo las medusas y a ti las olas. Sí, 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 ya no, claro, por supuesto, vamos. Al año me baño una cantidad de días solo en la playa, porque prácticamente la gente, en cuanto no hay sol, además, a mí siempre eso me ha sorprendido mucho, como incluso con los tierras de toda la vida, que, por fin, ya estamos acostumbrados al clima que hay ahí, entonces, en cuanto no luce el sol y está un poco nublado por la mañana, no, ya como hace mal día no me baño, digo, pero sí, en fin, a veces, a mí esos días son las cosas que más me gustan. Oye, crear contigo también de libertad, porque, bueno, te has luchado mucho por la libertad, por la libertad de todos, no solo por la tuya, aunque tú dices que, te he leído alguna vez que tú lo hacías por un interés tuyo también, supongo que por disfrutar esa libertad, ¿no? Por supuesto, no es un altruismo decir voy a hacerlo, no, o sea, evidentemente lo que haces, sobre todo cuando son mejoras sociales, siempre tú mejoras, pero mejoran otros también, o sea, que lo bueno que tienen las luchas sociales, por ejemplo, por la libertad, o por la justicia, o por lo que sea, es que aunque te afecta y te ayuda a ti, pero de paso ayuda también a otras personas. Estuviste en la cárcel, en esa época posfranquista, por tus ideas, entiendo. Y por algunos actos. Y por algunos actos, también, algunos pequeños actos, que no quiero olvidar. Pero, ¿cómo ves ahora el país? Que me has dicho que estás mejor que el país. ¿Cómo lo ves? Hazme un análisis de cómo lo ves tú, desde esa mirada que tienes. Yo creo que estamos atravesando, políticamente hablando, la peor época desde que llegamos a la democracia. Es decir, estamos en una situación... El problema, digamos, fundamental político de España, desde el siglo XIX, ha sido el nacionalismo. Vamos, no el nacionalismo, el separatismo, o sea, la ruptura del Estado común. Eso fue el carlismo. Entonces, en el siglo XIX tuvimos guerras carlistas en el País Vasco y en Cataluña, y hoy seguimos teniendo a los carlistas en Cataluña y en el País Vasco. Pero, sorprendentemente, con una especie de hábito, de hálito, como de progresismo. Entonces, cuando siempre ha sido lo más racionario que ha habido en el país. Entonces, claro, tenemos un partido socialista disparatado, que con tal de mantenerse en el poder está dispuesto a sacrificar todo lo que haya que sacrificar. Y lo que hay que sacrificar es la unidad del país, la unidad del Estado de Derecho, que es fundamental y que, en fin, ¿cómo vas a pedir que un país progrese mejor en sus instituciones, sea justo si está totalmente desunido y convertido en un conjunto de tribus que además se detestan unas a otras? Entonces, yo creo que la situación es, sobre todo, vamos a ver con cosas como la ley de amnistía, que ataca directamente al Estado de Derecho y ataca el Poder Judicial, en fin, nos pone en manos de los delincuentes, ¿no? Es una situación única en Europa. No hay en Europa nada parecido, o sea, no hay algo parecido al separatismo rampante apoyado por el gobierno y, además, es culpado cuando ha cometido actos delictivos graves, como en el caso de Cataluña, que, pues claro, eso no existe en Europa, ¿no? Yo tengo la esperanza de que la Unión Europea se implique un poco, porque, claro, los países europeos, como cada uno tiene sus problemas, pues, en fin, dicen, sí, bueno, muy bien, pues salga usted al castaño del fuego como pueda, ¿no? Pero, bueno, yo creo que más o menos ahora ya empiezan a darse cuenta, ¿no?, un poco de lo que está pasando aquí y de que lo que está pasando aquí puede ser contagioso, ¿no? Pero, fíjate, yo te escucho, no sé si ha ganado el terror al final, porque tú has peleado mucho, pero si miras la gente que se presenta en el País Vasco, cuál es la situación en España, lo que me cuentas de la amnistía, no te entristece, no sientes como que has trabajado mucho y, al final, nada ha cambiado. Bueno, entristecerme, lo único bueno que tiene cuando uno le ha pasado una desgracia personal, de verdad, es que ya miras las cosas con bastante más distancias, ¿sabes? O sea, el resto de las cosas no te… pero, en fin, a mí más que entristecerme, me irrita, la verdad, o sea, me indigna, ¿no? Y, verdaderamente, me parece que el abandono, aunque se tiene, cuando se habla de los vascos o los catalanes, como si no hubiera más que los separatistas vascos y catalanes, mientras que los demás a mí lo somos, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es muy irritante y el hecho de que, efectivamente, como señalas, pues veas a los que, de alguna manera, hemos estado combatiendo y hemos estado luchando contra ellos, los veas ahora, que son los que, dentro de un mes, van a hacer unas elecciones y van a salir ganando, pues, claro, es una cosa verdaderamente, sino, humillante también, casi como la vejez, ¿no? O sea, que verdaderamente… Fíjate, hay una frase tuya que dices que, te la escuché hace mucho tiempo, que me venía a la mente y es que la democracia es el único sistema donde la culpa la tienen los ciudadanos. Claro, es que a mí siempre me… bueno, también es una de las cosas que supongo que es muy difícil meter en la cabeza a la gente, yo, por eso, siempre he defendido que hubiera una asignatura de educación cívica o ética cívica o ética ciudadana o cosas por el estilo, para que la gente sepa un poco, digamos, cuáles son sus derechos y sus deberes dentro de una democracia, ¿no? Porque, efectivamente, aquí habla gente, la gente habla de los políticos. Es que los políticos… hay que ver los políticos. Y, claro, cuando uno le dice, no, pues el político es usted, o sea, los políticos somos nosotros, en una democracia políticos somos todos y los que están en este momento mandando son los que nosotros les hemos mandado mandar. Y si están haciéndolo mal, como es el caso, entonces también habremos hecho nosotros mal nuestra función, eligiéndolos, no sustituyéndolos, incluso no ofreciéndonos nosotros para sustituirlos, y creemos que no podríamos hacer mejor que ellos, ¿no? Entonces, no, sin embargo, la gente cree que los políticos son como una casta aparte, que todos los ciudadanos son como espectadores que aplauden o silban como si estuviéramos en un teatro. No, no, nosotros estamos en el escenario, somos protagonistas también, ¿no? Y, en fin, yo eso creo que es uno de los problemas que tiene este país, ¿no? O sea, que una y otra vez, pues los ciudadanos se hurtan de sus capacidades, ¿no? Y dicen, bueno, eso que lo resuelvan, y si va mal, pues la culpa es de los políticos, no quien los ha elegido, no quien los mantiene en el puesto, sino que lo tienen ellos, ¿no? Y eso realmente es uno de los problemas de un país mal educado. No, en fin, en otros aspectos, pues parece que funcionamos bastante mal, según demuestra el informe PISA y tal, no es que la democracia española vaya a venir en un caso, pero desde luego en el terreno cívico y en el terreno de comprender las obligaciones y los derechos de un ciudadano en democracia, eso va fatal. O tú eres catedrático de ética, te voy a hacer. Fui, fuiste, bueno. Yo creo que eso siempre se es, ¿no? No, no, no es como el sacerdocio, que es eterno, no, no, no. Esto se tiene un tiempo. Pero sí que te quería preguntar por un dilema ético que veo todos los días, y es ese dilema entre seguridad y libertad. ¿Te da la sensación de que somos menos libres a día de hoy y cada vez lo somos menos, estando vigilados con nuestros teléfonos móviles, cuando se nos dice, hay palabras censuradas, hasta en un podcast, tú esto lo publicas en una plataforma, y como digamos una determinada palabra, te censuran el podcast, aquí en la Unión Europea, o sea, no vayamos más lejos. Lo que has vivido tú en lo que cuentas del país, como al final, pues básicamente parece que todo el ecosistema iba contra ti. ¿Crees que cada vez somos menos libres para hablar? Bueno, vamos a ver, yo he vivido casi 29 años en mi vida en una dictadura, de modo que eso no tiene nada que ver con esto. Utilicemos las palabras, digamos, un poco en su sentido, ¿no? O sea, falta de libertad había durante el franquismo, en que no podías ni ver ciertas películas, ni comprar ciertos libros, ni fundar un sindicato, ni un partido político. O sea, eso sí era una falta de libertad institucionalmente impuesta y mantenida por la violencia y por el terror, ¿no? Pero luego, efectivamente, pasamos una época de tránsito a la democracia muy positiva, en que verdaderamente uno compraba el periódico todos los días y venían buenas noticias, ¿no? Había vuelto un exilado, se había autorizado un partido, en fin, todo eran buenas noticias. Es la única época de mi vida, digamos, en que uno compraba el periódico no con miedo, sino con esperanza, porque verdaderamente venían buenas noticias y tal. Y eso no duró, o sea, no duró, se fue enquistando, se fue estropeando, digamos, que yo creo que a partir de… en fin, algunos señalan los atentados de Atocha y tal, como un poco como lo que marcó la diferencia, pero yo creo que más que los atentados en sí, que también fue la reacción política a los atentados, es decir, el hecho de culpar a Aznar de las bombas. En fin, yo creo que Zapatero ha sido un político nefasto, pero lo han empeorado. O sea, que él ha abierto el camino del estropicio y el racibilismo otra vez, lo que se había logrado precisamente en el 78 acabar con ello, es decir, en el 78 lo característico de esa constitución y de esos años fue que derecha e izquierda trabajaron juntos, ¿no? Esa idea que ahora se tiene de que todo menos que gobierne a la derecha es profundamente antidemocrático. Eso es el boicot a la democracia, es decir, que no gobierne la derecha, porque la derecha trajo a la democracia también igual que la izquierda, incluso en algunos casos más. De modo que el no recuperar, el tener esa especie de oposición radical, negarse a la alternancia política y decir, no, ya si yo se me quedo en el poder, haré todo lo posible porque usted no llegue jamás al poder. Eso me parece que es, bueno, una perversión, digamos, de la democracia y eso es lo que estamos padeciendo, pues bueno, yo creo que eso, quizá desde el 2004, en fin, no sé tampoco, esas cosas pasan con una fecha en el calendario como la, pero desde entonces se ha estropeado, digamos, la convivencia y ahora, claro, ha llegado la irrupción de Podemos y etcétera, claro, eso ha convertido la convivencia en algo cenagoso, ¿no? Y, en fin, hoy tenemos unos políticos, algunos, en fin, personajes como el puente este y cosas por el estilo que, claro, son indignos, vamos, no de ocupar un puesto público, sino de ser mínimamente reconocidos por sus conciudadanos como personas decentes, ¿no? Fíjate, esto que has dicho de Zapatero me interesa. ¿Tú crees que esto lo hace por convicción o por interés personal en enfrentar nuevamente las dos Españas? Bueno, eso ya no, eso ya... ¿Tú crees que es la ser humana? Bueno, no, no, vamos, yo procuro siempre creer en la, digamos, en la buena fe de todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la buena fe no impide que te equivoques y a veces que te equivoques muy gravemente. El mundo está lleno de personas que han causado desastres convencidos de que estaban haciendo lo mejor para la humanidad, de modo que yo no entro en... Zapatero tiene convicción o no, creo que está obteniendo beneficios personales, eso me parece indudable, no creo que sea calumnioso decirlo, y luego me parece profundamente equivocado, o sea, las posturas que está manteniendo y sobre todo lo que está amparando, digamos, con su fin asesoría, se está amparando lo peor del gobierno Sánchez, a mí eso me parece profundamente erróneo. A lo mejor el hombre, ya te digo, eso es como la gente que te dice, no, pues Hitler en el fondo era bueno, a lo mejor era bueno en el fondo, pero claro, tan en el fondo, tan en el fondo, que no notamos nada en la superficie, ¿no? Pero tú al final has sido catedrático de filosofía en ética, ¿cómo ves la ética? Porque fíjate, hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que realmente siempre hemos tenido coldos, siempre hemos tenido estos problemas de corrupción, o sea, el ser humano es un poco así, ¿no te da esa sensación o tú crees que no? Bueno, en los países que hay libertades, siempre hay gente que utiliza mal las libertades, eso es, es decir, la idea de que donde hay libertades todo el mundo las va a utilizar para el bien, eso es absurdo. La prueba de que los países tienen libertades es que hay gente que abusa de ellas, eso es evidente, entonces por eso, de alguna manera, alguna gente cree que es mejor un dictador, porque como el dictador no deja a nadie hacer nada, todos los males los hace él, es decir, los demás no pueden hacer ninguno porque está prohibido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente, pues en España ha sido un país, sobre todo con poco sentido de lo público, ¿no? No hemos tenido mucho sentido de lo público, es una cosa que ya Ortega y Gasset, etcétera, había señalado ya, ¿no? Entonces, la gente, pues no roba unas cucharillas, si le invitas a comer, no se llevan las cucharillas de tu casa, pero en cambio no le importa abusar en su trabajo, en sus empresas, etcétera. Entonces, eso es así, por supuesto hay que combatirlo y hay que decir que la ética pública también es importante y no solamente la privada, pero tropezamos con eso. Pero claro, si a eso le unes el hecho de que el país se fragmenta en tribus opuestas, claro, uno dice, bueno, yo a los míos no les robo, pero claro, a los vecinos que no los puedo ver, les robo y les daño todo lo que puedo. Entonces, por eso, si un país permanece unido, por lo menos hay esa idea de colectivo, de decir, bueno, no, en fin, a los míos, que son todo el país, no los voy a dañar. Pero sí, claro, cada millorrio tiene la idea de que está llamado a un destino universal, el problema es que no tendrá ningún inconveniente fastidiar al otro que está al lado, y que es igual de millorrio que él. Oye, te quiero preguntar por la muerte. ¿La muerte siempre sorprende? Bueno, la muerte es un serio fastidio, ¿no? Un inconveniente. Sí, es un inconveniente, ¿no? Como decía Woody Allen, me dice, no, yo no tengo nada contra la muerte, pero no me gustaría estar ahí cuando llegue. Entonces, eso es un problema. Bueno, en fin, nuestro destino se ha marcado por la mortalidad, eso es evidente. A nosotros no... ¿Te da miedo? ¿Eh? ¿Te da miedo? Hombre, claro que no da miedo, yo no creo que nadie... Vamos, da miedo, sobre todo, el hecho de que, primero, de que afecta a los seres que uno quiere, o sea, no respeta el amor. No, bueno, la muerte no lo respeta a los amores. Uno quisiera decir, bueno, pues, si uno ama mucho, que ese amor salvara, por lo menos, a la persona amada. Pero no, ¿no? Uno no logra salvar a la persona amada. Y luego, por supuesto, tampoco a uno mismo. O sea, que uno, digamos, está fraguando toda su vida, pero con ese telón de fondo que le da un sentido. Es verdad que en nuestra vida toda la muerte le da un sentido. Si no tuviéramos la muerte, probablemente no necesitaríamos hacer nada de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, que todo lo que estamos haciendo son entretenimientos para dificultar a la muerte su tarea, ¿no? Pero sí, sí, eso... Todos estamos definidos como mortales. O sea, eso es... Me parece que es lo fundamental. Claro, los primeros cristianos se asombraban de la inmoralidad de los dioses griegos y de los dioses paganos que, efectivamente, pues, cometían crímenes, violaciones, etcétera, etcétera. Pero, claro, no caían en cuenta de que es que los dioses paganos son inmortales. Y como los inmortales no necesitan tener moral. La moral viene de la vulnerabilidad de los seres humanos. O sea, uno tiene que ser ético con los demás porque los demás son vulnerables. Se rompen enseguida, se estropean, ¿no? Pero, claro, los dioses no y, por lo tanto, los dioses podían hacer lo que quisieran. ¿Te consideras agnóstico, creyente, ateo? No, no, yo me gustaría creer en lo imposible, pero no lo logro, ¿no? No, no, no logro creer. La idea de Dios es alguien que estaría exento de necesidad. O sea, que podría ir más allá de la necesidad y salvarnos a nosotros de lo necesario. Y eso sería lo imposible, o es lo imposible. Es decir, a mí me gustaría mucho que eso fuera verdad, pero la verdad es que no lo puedo creer. ¿Crees que entonces hemos inventado a Dios por nuestra propia animiedad, por lo pequeños que somos? Bueno, Dios se ha inventado a sí mismo también, ¿no? Es decir, es una idea que está tan ligada a nuestras proyecciones, a nuestros deseos, a nuestros temores. Yo creo que mientras seamos mortales, la religión tiene el camino asegurado. No hay problema, ¿no? O sea, mientras los seres humanos sepamos que vamos a morir, también tenemos que saber lo que pasa luego o inventarnos lo que pasa luego, claro. Lo que pasa es que es un poco frustrante pensar entonces que uno se termina y no sabemos qué va a pasar. Nadie vuelve para contarlo. No, eso es verdad. Bueno, yo creo que la mayoría de las invenciones que hemos tenido del más allá, etc., se debe a la capacidad de soñar. Es decir, si los seres humanos no soñásemos por las noches, nunca se nos hubiera ocurrido que después de la muerte va a haber algo. Lo que pasa es que como nosotros vemos que nos quedamos dormidos, es decir, aparentemente muertos para la vida cotidiana, pero seguimos pensando y soñando cosas, y entonces pensamos que más o menos eso ocurrirá también después, cuando nos muramos del todo, ¿no? Entonces seguiremos también soñando cosas. Bueno, no creo... Dices en tu nuevo libro, en carne gobernada, que te has pasado la vida soñando. ¿Eh? Dices en tu libro, en carne gobernada, que te has pasado la vida soñando. Ah, eso sí. Sí, hay algunos que... Bueno, hemos tenido una tendencia a la imaginación, al sueño. Bueno, yo me divierto mucho por las noches, ¿no? Siempre, pero cuando estoy en la cama durmiendo, de verdad tengo sueños, a veces me despierto por la mañana relativamente temprano, pues no suelo ser muy dormilón, y digo, hombre, qué lástima por lo divertido que estaba siendo, y lo único que lo estaba pasando yo. Oye, me ha enterado una relativa preocupación al leer el libro, me ha sonado a último libro. No sé si es una explicación. Sí, 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 no, ese es el último libro. ¿En serio? El último libro, o sea, puedo sacar, por ejemplo, mañana uno hecho de artículos, o sea, eso siempre queda la posibilidad de reunir cosas que tienes. De hecho, ahora mismo me van a publicar los editoriales de la revista Claves de la Razón Prática, que dirigí muchos años, entonces los editoriales de cada uno de los números los voy a publicar en forma de un libro, ¿no? Ah, qué bueno. Pero vamos, esos no son libros auténticos. O sea, el libro auténtico es como este, que es que tú lo empiezas en la página uno y lo acabas al final, ¿no? Está todo escrito artesanalmente, digamos, ¿no? No, eso ya no, porque realmente ya primero me cuesta mucho y prefiero hacer otras cosas, prefiero leer, por ejemplo. A mí me, lo que verdaderamente me gusta, me ha gustado siempre, es leer y ahora me dedicaría todo el tiempo. Si por leer pagasen no haría ninguna otra cosa. Ahora, como no pagan, tengo que de vez en cuando escribir y que... Oye, Fernando, ¿has llegado a ese momento en la vida en el que ya te da igual lo que piensa la gente de ti? Nunca he sido muy esclavo de lo que la gente piensa de mí, de verdad. O sea, ni para bien ni para mal. Hay, siempre tenemos siempre cinco o seis personas cuya opinión nos importa, ¿no? Y en fin, hay personas que... Yo, pues, empecé por mis padres y tal, y entonces siempre he tenido personas cuya opinión sobre mí y tal, me importa. Pero luego, en general, esa gente que está siempre diciendo si caigo bien, si caigo mal, eso no me preocupa mucho. Y ahora, por supuesto, es que es enloquecedor, porque, claro, yo, por un ahoricazo de los Twitter, nada en absoluto, o sea, vamos, no se me ocurre perder el tiempo escuchando lo que dicen de ti y tal. De vez en cuando siempre hay un amigo de estos que te dice ¡Uy, tú no sabes cómo te pones! Y digo, no lo sé, ni me importa saberlo. No pienso hacer ningún esfuerzo por saberlo. No, no, eso no. En fin, uno tiene que tener algunas personas de referencia, cuya opinión cuenta para uno, eso por supuesto, y luego, hombre, con los años también desarrollas cierto sentido crítico respecto a ti mismo, ¿no? Entonces, pero fuera de eso, ahora, las cosas que dicen, las cosas... Yo de alguna vez, hablando con Humberto Eco, que me iba de vez en cuando a cursos suyos, el Urbino, y Humberto, en fin, le consultaba un poco, mis cosas, bueno, era también mucho más joven, ¿no? Y entonces un día le dije, me da la impresión de que hay más imbéciles ahora que nunca, es decir, que hay de estos... Y me decía Humberto, no, el problema no es que haya más, es que ahora todos tienen un medio de expresión. Claro. Antes te cruzabas las calles por la calle y como no decían nada, pues no sabías si eran imbéciles o no, pero ahora, inmediatamente, ves lo que dicen y ya sales de dudas. Claro, claro. Y tienen exposición y... Claro. Fíjate, te llevo leyendo durante mucho tiempo. Me gustaría que recomendaras un libro a la gente que quiere empezar a conocer un poco de filosofía, sobre todo a la gente joven, que empezamos a tener... Tenemos mucho lector que es directiva y directivo, pero empieza a haber gente joven. Si con un libro les entra el gusanillo de la filosofía, ¿cuál recomendarías? Yo me he dedicado a eso, a intentar despertar el... Yo nunca me he considerado filósofo con mayúsculas, sino un profesor de filosofía, y un profesor lo que tiene que hacer es despertar la curiosidad y el hambre del alumno. Entonces, yo escribí un libro que se llama Las preguntas de la vida, que es una introducción a la filosofía. O sea, es un libro que yo creo o imaginé que serviría para que los lectores jóvenes primero entendiesen de qué iba eso de la filosofía y luego se les despertara la curiosidad de ver esas preguntas que yo me hacía en el libro y continuar haciéndose preguntas, porque la filosofía no está hecha de respuestas definitivas a nada, sino de preguntas que uno sigue haciéndose. Que también es un poco frustrante porque muchas preguntas sabemos o parece que no tienen solución, ¿no? No, las preguntas de la filosofía nunca tienen solución. Esa es la diferencia que hay entre la filosofía y la ciencia. O sea, la ciencia se hacen preguntas instrumentales. Preguntas, por ejemplo, ¿qué hora es? Pues porque tenemos que seguir trabajando en otras cosas, porque queremos coger un tren, porque queremos... Entonces, lo que te interesa de esa pregunta es lo que tú vas a hacer a partir de lo que esa pregunta te diga. Te dicen que son las seis y ya sabes, ya deja de interesarte la hora y lo que te interesa es el tren o la... Ya. Pero si tú te preguntas qué es el tiempo, eso no tiene nada que ver con nada que tú vayas a hacer, sino con lo que tú eres. Entonces, las preguntas de la filosofía son preguntas que tratan de lo que somos. Claro. Y no se resuelven, sino que nos ahondan. O sea, cuando nos hacemos una pregunta filosófica, la respuesta complica más todavía la pregunta, ¿no? Vamos más allá de la pregunta y tenemos otra respuesta y otra. No hay nunca una respuesta que dice, bueno, ya está, esto ya lo hemos resuelto y ahora pasamos a otra cosa, ¿no? La libertad, la naturaleza, la muerte, el arte... Todo nos plantea unas preguntas que no podemos resolver, pero que son vitales para saber lo que somos. Tres preguntas más y vamos terminando. ¿Qué hubieras hecho distinto? Bueno, sé que es difícil, pero ¿hay algo de lo que te arrepientes? Bueno, de lo que me arrepiento ya, como no sirve para arrepentirse. Para que otros aprendan. Yo, claro, a veces uno piensa que las cosas que más te han gustado te limitan también, ¿no? El haberme dedicado toda la vida a leer y a soñar, etcétera, eso, pues, ha impedido que yo fuera un hombre de acción o viviera otro tipo de vida. A veces, pues, no sé, envidio las vidas de las personas que han vivido para la acción, para la aventura, ¿no? Yo, pues, he soñado las aventuras, pero no las he pasado, ¿no? Entonces, eso... Pero, en fin, supongo que los grandes piratas y los grandes aventureros a lo mejor han soñado con una vida de lectura y de estudio, etcétera, en vez de la que tenían. O sea, que siempre cualquier opción limita, ¿no? Entonces, pues, más vale conformarse con la que has elegido. ¿Cómo te gustaría ser recordado, Fernando? Ah, no, creo que a mí, es decir, no necesito que nadie me recuerde, porque yo, en fin, vivo ahora para recordar a una persona y a mí, en cambio, ya me da igual que me recuerde. No, 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 la posteridad no me interesa. O sea, yo, en eso, soy muy materialista. O sea, yo, es decir, si estoy delante, me interesa lo que pasa ahora, pero que me digan que dentro de tres siglos nadie se va a acordar de mí, pues, estupendo, o sea, no creo, no creo. Oye, ¿hay alguna pregunta en alguna entrevista que nunca te hayan hecho, o dices, después de tantas entrevistas en toda una vida, alguna que dices, nunca nadie me preguntó esto? Bueno, preguntas, le han hecho a uno cosas, preguntas absurdas. O sea, que yo el récord creo que lo tuve cuando estaba firmando, hace ya muchos años, un libro, no recuerdo, no sé qué libro era, pero era un, en el corte inglés, le habían puesto una mesita con los libros y no sé qué, yo estaba allí, pues, esperando a que viniera alguien, y entonces vino una señora y me preguntó, ¿cuánto cuesta? Y le dije, bueno, no sé, creo que son 20 euros. Y le dije, no, no, ¿cuánto cuesta la mesa esa que tiene usted, en la que está usted viviendo? Y yo, pues, mire usted, eso ya no se lo puedo decir, pero si quiere llevársela, llévesela. Fernando Sabater, muchas gracias por venir a la primera impresión. Has estado a gusto, has estado bien. Muy bien, claro, encantado de estar con vosotros y, bueno, a mí hablar de mí me aburre un poco, te digo la verdad, no me gusta hablar de otras cosas, pero bueno. Lo sé, pero... Ahora tocaba eso, pues ya está. Sí, hemos aprendido, que sepas que hemos aprendido. Tenemos la ventaja de que has leído mucho, de que has vivido mucho, y no te digo que es una obligación, porque eso obviamente eres tú el que lo tiene que compartir si quieres, pero lo que sí que te aseguro es que se aprende escuchándote. Así que muchas gracias por venir. Eres muy generoso. Y dejo aquí el libro, yo lo he disfrutado un montón y me da mucha pena que sea el último libro. Espero que cambie esa opinión. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Como siempre, nos despedimos con algunas reflexiones. Intentar dormir bien. Me consta que nuestro invitado de hoy duerme muy bien, siempre ha dormido muy bien. Dos, intentar hacer un poquito por los demás, de vez en cuando, que no cuesta nada. Y sobre todo recordar el clean de nuestra marca, y es que ya sabes que todo es mentira, menos la primera impresión. Muchas gracias.